Te conocí y al instante me enamoré y fui feliz al haberte encontrado a ti y pues encontré al amor con el que soñé y comprendí que tú lo eras todo para mí Tú no eres todo para mí La razón de mi existir, mi único amor, mi vida Tú te adueñaste de mi ser y confiaste en el que eres que te brindó mi corazón Yo sin tu amor duele vivir pues yo me siento morir cuando estoy lejos de ti Tú te adueñaste de mi ser muñequita de mi amor eres tú mi adoración Tú te adueñaste de mi ser muñequita de mi amor eres tú mi adoración